Comenzamos diciendo que, para saber la influencia que tiene determinada cosa, determinado acto, determinada situación, sea de la clase que fuera, todo esto se mide de acuerdo al, vamos a decir, al ruido que hace, al ruido, a la respuesta que esto tiene, todo lo que deja detrás, todas las cosas que deja detrás, cuando pasa alguna cosa, cuánto tiempo vamos a, por ejemplo, podemos decir, cuánto tiempo se habla de algo, algo que pasó, en las oraciones que nosotros recitamos, en los días de fiesta, nosotros pedimos, que Hashem ponga en nosotros la bendición de las fiestas, de estos tiempos de fiesta, nosotros tenemos la esperanza de que Hashem nos ayude a que toda la bendición de la fiesta nos acompañe, nos acompañe en los días siguientes, los días, que vamos a decir, días comunes, tenemos nosotros días que llamamos días festivos, y tenemos días que los llamamos, así en hebreo, así se dice, días comunes, días, que normalmente hay gente que tal vez la traduce no en forma correcta, días profanos, no son profanos, tenemos días santos, y como no son santos, los llamamos profanos, pero en realidad son días comunes, Julín, días Julín, quiere decir comunes, entonces, ¿qué pasa?, que durante los días comunes nos acompaña la santidad de estos días sagrados, y también en el acontecimiento del monte Sinai, en la entrega de la Torá, nosotros podemos ver que este acontecimiento tuvo un ruido muy... o sea, después de la entrega de la Torá. Moshe Rabbeinu dijo en ese entonces, ¿Dónde está eso?, bueno, no me dice aquí donde está el versículo, y tal vez no lo pronuncie bien, pero, para explicar el versículo, vamos a ver lo que dice Rashi. Rashi, Rashi nos explica, la Shon Arama Ugedola, esto está hablando de, un lenguaje que eleva y engrandece, y más, para que haya temor, en sus rostros, y que no vayan a pecar, y explica Rashi, por cuánto que ustedes vieron, vieron a Hashem, y es digno de sentirse atemorizados, por la grandeza, sepan que, no hay como Él, y, tienen que temer, de Él, y esta, grandeza, y este temor, esto es lo que nos va a llevar, esto es lo que nos va a quedar, de este acontecimiento tan grande, y tan terrible, que fue, la entrega de la Torah, podemos decir entonces ahora, que, cuando nosotros salimos, salimos, salimos de la fiesta de la Torah, salimos de la fiesta de la entrega de la Torah, hace dos, tres días, dos días, nosotros necesitamos, junto con este ruido, que hizo, el acontecimiento, junto con las gotas, las gotas de elevación, o las salpicaduras de elevación, que, hubo, en el monte Sinai, los días posteriores, a la fiesta, son días que, nosotros necesitamos, trabajar para cuidar, cuidar esta, esta potencia, este ruido, que hizo todo esto, como, está escrito, y nosotros decimos en el Alel, Isruhaq Babotim, es, el final de la fiesta, pero que decimos ahí, acá, hay algo que es para ustedes, hay, un amor, un amor, que, nos une a Hashem, que nos une a la fiesta, y que nos trae un mensaje, un mensaje, del que no podemos desconectarnos, en la vida de todos los días, en otras palabras, la palabra, Asru, y, y, perdón, Isru, Isruhaq, es el agregado a la fiesta, normalmente, es el día posterior a la fiesta, Beisur et Rajbo, que quiere decir, nosotros tenemos que, como, si fuera, llevar, arrastrar, la fiesta, con el fuego de la santidad, de los días de la fiesta, para que, iluminen, y vengan con nosotros, esto es un trabajo sagrado, por supuesto, que, nos puede ayudar, en lo que, está escrito, sobre, el Nasir, el Nasir, en Perayat Naso, en nuestra Perayat, está escrito, sobre el Nasir, el Nasir, es una persona, que prometió, apartarse del vino, no cortarse el cabello, por suerte, se aparta del vino, y de todos los derivados, de la uva, inclusive la uva misma, y tampoco puede impurificarse, podemos decir, que, esto es como si, en la promesa, del Nasir, hay como unos días, que se llaman, días de, pago, hay, en todas las fiestas, nosotros tenemos, no en todas las fiestas, tenemos tres fiestas centrales, Pesach, Shavuot y Sukkot, en Pesach y en Sukkot, nosotros tenemos, dos días festivos, al principio, al final, y, en el medio, tenemos los días de Jolamued, Shavuot es un solo día, en Huslares es dos días, pero es un solo día, y ahora, hay como, seis días, que se consideran días de, tal vez, comparables, con los días de Jolamued, seis días de, compensación, o seis días en que, si a mí me faltó, algo a hacer, lo puedo hacer, en estos seis días, también, en el, con el Nasir, con la persona esta, que prometió, también hay días, de, elevación, y días de pago, y en ellos, el Nasir se separa, de los placeres del mundo, y se santifica, o sea, este es, este es la, el motivo de la promesa, que el Nasir hace, hasta que, acoyorojua testigua, sobre el Nasir, are, ujashub, lifne, lefanay, que coengadol, sobre, en el Midrash, hay, me testigua, sobre el Nasir, él es tan importante, para mí, como el Coengadol, como el sumo sacerdote, del Betamigdash, pero, bueno, sabemos que, el Nasir, tiene que estar en un sacrificio, cuando termina, su promesa, ¿por qué? porque, bueno, se apartó, de cosas, que están permitidas, en el mundo, y esto, no es una cosa buena, para siempre, se tiene un lado positivo, y un lado negativo, al final, de los días de, Nesirut, está escrito, Bajar, Ishté, a Nasir, Yain, ¿qué significa esto? y después, o sea, cuando termina, su promesa, está escrito, y después, el Nasir, va a tomar vino, y, porque hay una contradicción, una contradicción terrible, si es Nasir, el Nasir, el que prometió, no tomar vino, no puede tomar vino, entonces, el Nasir, no puede tomar vino, entonces, ¿cómo va, cómo va a decir, el Nasir, va a tomar vino? y si ya terminó, su promesa, quiere decir, que ahora, ya no es Nasir, entonces, ¿por qué dice acá, el Nasir, que va a tomar vino? de acuerdo a cosas que se escucharon, rumores, rumores que la gente dijo, en nombre del Abneneser, un sabio muy grande, es posible, es posible que una elevación, una elevación, en un momento de, en un momento de, vamos a decir, de, separación, no es una cosa muy grande, ¿qué estamos diciendo? el Nasir, él se aparta, se aparta de la impureza, se aparta, del vino, de los derivados, de la uva, y se aparta, de, no se corta el cabello, se aparta de varios, de los placeres mundanos, nos dice el Abneneser, muy, pero muy grande, muy importante, una persona, el hecho de elevarse, cuando yo me, me separo, de cosas que, me hacen mal, no es una cosa muy grande, esto, no muestra, una alta categoría, ¿qué quiere decir? que si yo ahora, me voy a elevar, espiritualmente, en una situación, en la que yo, me separé del vino, por ejemplo, esto, no testigua, sobre, mi grandeza, verdadera, no la mía, el nazir, el nazir, que se separó del vino, si él ahora se eleva, espiritualmente, ¿por qué? porque se separó del vino, esto no muestra, que sea una persona muy grande, ¿por qué? porque tal vez, toma vino, tal vez se emborrache, y muestre, que es, muestre su verdadera, categoría, vamos a decir, que tiene una debilidad, por el vino, y que no puede, no puede estar sin el vino, yo no puedo estar sin el mate, por eso, la debilidad mía, por el mate, pero esto no hace mal, Baruj Hashem, entonces, entonces, ¿qué pasa? él se separó del vino, y ahora muestra, una elevación, esto, no significa, que sea una persona, muy grande, que tenga una persona de alta categoría, la prueba, ¿cuál va a ser? cuando él, vuelva a tomar vino, cuando él termine su promesa, cuando terminen los días de, Nesirut, entonces, ahora, por eso, por eso dice, por eso, las palabras son, como dijimos, después de que el nacir, tome vino, después de que el nacir, tome vino, ahí lo estamos probando, a ver si él se elevó, o no se elevó, porque mientras él, está cuidando, él cuida su categoría espiritual, que consiguió, a la categoría donde llegó, cuando estaba separado del vino, ahora, cuando otra vez, puede hacer un lejain, ahora, vamos a probar, cuánto vino toma, si se emborracha, y sigue manteniendo su categoría espiritual, esta es la prueba, y esta es la cima, de, su elevación, y esto es, lo que significa, después de que, él, nací, él toma vino, que, ahí estamos viendo, para él, a dónde llegó, los días posteriores, a su promesa, los días posteriores, a toda la elevación, y esta es la finalidad, para nosotros, lo que nosotros, necesitamos, mientras, el día del, el día de Shavuot, si a la noche, estamos estudiando Torah, y somos muy sadikim, porque estamos estudiando Torah, esto no muestra nada, esto, lo que va a mostrar, es que va a pasar después, si después, de que recibimos la Torah, vamos a seguir, aferrados a la Torah, esto es lo que nosotros, esta es la prueba, para nosotros, esto es lo que, eh, mi, como está escrito, mi y ten, ve allá, le babán, se laem, cola yamim, quien va a dar, quien va a mostrar, el corazón, esto va a ser, para todos los días, no solamente, para este día, y si nosotros queremos, si nosotros queremos, si nosotros pedimos, Hashem, que, tener algo, algo que nos quede, del día de la entrega de la Torah, nosotros podemos, eh, decir, en, en una forma, eh, concisa, vamos a decir, compacta, podemos decir, podemos pedir, Jaim Sheltorah, vida de Torah, muy bien, pero, esto es una cosa general, que tiene, por supuesto, muchas particularidades, por eso, lo digno va a ser, que, tratemos, que pensemos, cómo, 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 iluminarnos, cómo, descubrir, qué significa, qué significa, Jaim Sheltorah, qué significa, una vida de Torah, nosotros, ya dijimos, que hay una diferencia, muy grande, entre, entre, vamos a decir, entre, la cima, en donde está, el pueblo de Israel, y el abismo, donde están, otros pueblos, en cuanto a, o sea, con respecto, a la voluntad, que hubo, de recibir la Torah, qué es lo que, nosotros, se nos presenta, en esta situación, qué es lo que, marca la diferencia, una simple pregunta, pero, todavía hay lugar, para, profundizar, un poco más, en eso, y revelar, revelar, cuál es la visión, de qué manera, nosotros vemos, de qué manera, nosotros, tenemos que ver, la vida, dentro del, Nasebenishma, dentro de, el, haremos y escucharemos, sin preguntar, qué está escrito, en la Torah, porque eso, es Nasebenishma, Nasebenishma, quiere decir, haremos y escucharemos, nos vamos a preguntar, primero, qué está escrito, en la Torah, pero, vamos a ver, cosas, más, qué es lo que, nosotros, necesitamos tener, después, ahora estamos, después, de la entrega, de la Torah, ya, recibimos la Torah, qué tenemos que hacer, con la Torah, que recibimos, en verdad, hay lugar, para, valorar, la pregunta, que hicieron, los pueblos del mundo, por qué, porque en su pregunta, el preguntar, qué está escrito, en la Torah, ellos, están revelando, un interés, en lo que está escrito, en la Torah, muestran, que hay un interés, y, entonces, aparentemente, es correcto, preguntar, qué está escrito, en la Torah, y, si no fuera, por eso, no van a preguntar, si no fuera, que hay un interés, no irían a preguntar, pero, de paso, podemos decir, que, la pregunta esta, que está escrito en ella, es como, también, buscar, si hay alguna cosa, que, yo pueda recibir, a ver, tal vez, preguntar, si es correcto, o no, recibir, la Torah, y los preceptos, y, quien pregunta, así, tal vez, está declarando, que no está dispuesto, a recibir la Torah, sin condiciones, y, que lo correcto, sería recibir, la Torah, de forma, de forma, que, la Torah, sea, para mí, cómoda, que la Torah, sea compatible, con, mi forma, de vivir, sin resignarme, a ningún deseo, a ninguna cosa, que yo haga, y, también, de ninguna manera, que yo no estoy dispuesto, a, hacer un paso, hacia la Torah, y, acomodarme, a sus exigencias, o, hacer mis actos, de acuerdo, a la Torah, yo quiero seguir mi vida, recibir la Torah, pero seguir mi vida, frente a esto, lo que hizo Israel, Nasebe Nishma, voy a hacer y voy a escuchar, esto, es una, una, forma de, o sea, muestra, una anulación, completa, de, mi voluntad, y, cuando, hasta tal punto, que los ángeles, los ángeles, tienen esa condición, o sea, yo estoy mostrando, me estoy acercando, a los ángeles, los ángeles, ellos, son como, robots, que, Hashem ordena, y ellos hacen, nosotros les dijimos, Nasebe Nishma, desde luego, nosotros no somos ángeles, no somos robotitos, sino que, tenemos, libre albedrío, tenemos la posibilidad de elegir, entre el bien, y lo mejor, y, siempre, que elijamos para bien, que elijamos para la vida, con la ayuda de Hashem, pero, eh, la decisión, Nasebe Nishma, nosotros estamos, diciéndole a Hashem, en forma clara, que desde este momento, nosotros, no somos dueños, de nuestra vida, y, así como, eh, un esclavo, está obligado, a hacer todo lo que su patrón, le ordene, también, nosotros, nos convertimos, en esclavos, completos, de, Akashu Arhu, bendecido sea su nombre, desde luego, que no se puede comparar, ¿por qué? porque un esclavo, está sometido, a los caprichos, de su patrón, nosotros estamos, sometidos a que, estamos, sometidos a la Torah, la Torah, con la que se creó el mundo, estamos sometidos, aquí en Hashem, Hashem que nos creó, Hashem que quiere, solamente nuestro bien, entonces, la diferencia, es muy grande, estas palabras, las trajo, el, 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 y, en estas palabras, trajo una contradicción, no, tal vez, una pregunta, no, una contradicción, una contradicción, en, esta adquisición, de Nasebe Nishma, en esto de, haremos y escucharemos, es sabido, lo que dijo el Rambam, ustedes lo saben, yo no lo sé, lo voy a leer ahora, que, una persona, que se obliga, a algo, que no tiene, eh, límites, vamos a decir, esta obligación, no cae, vamos a decir, yo me comprometo, a hacer algo, me comprometo, a hacer algo, que no sé lo que es, y que tal vez, no tenga límites, y tal vez, me obligue, a muchísimas cosas, que no las conozco, si yo, aseguro, a una persona, que voy a hacer todo esto, esta, esta seguridad, no recae, esto es una, son palabras, en vano, no porque yo, no quiera cumplir, lo que digo, sino porque, es algo, que no se puede decir, yo no puedo comprometerme, algo, que no sé qué es, y que no tiene límite, porque nunca voy a poder cumplirlo, y, por ejemplo, si yo, me comprometo, hago una, una promesa, o un juramento, de que voy a hacer todo lo que diga mi compañero, esto no recae, no recae obligación sobre mí, ¿por qué? porque en el momento que yo hago este compromiso, yo no sé, qué me va a ordenar mi compañero, qué se le va a ocurrir, qué locura va a tener, no sé, entonces, no me puedo comprometer a una cosa así, yo lo digo, pero, pero, no es cosa de que yo no lo vaya a cumplir, sino que, según la alajá, esto, no, es como si no hubiera hecho nada, entonces, está difícil, ¿por qué está difícil? ¿cómo puede caer la obligación, sobre el pueblo de Israel, cuando, nosotros nos obligamos, antes de saber, los detalles, nosotros dijimos, la Sebenishma, haremos y escucharemos, sin saber lo que está escrito en la Torah, contesta el Rambam, Rabí Moshe Ben Maimon, que, en este caso, ¿qué pasa cuando una persona se vende como esclavo? a pesar de que, esto lo obliga a hacer todo lo que su patrón le ordena, y él no sabe lo que va a hacer, acá hay una diferencia, en lo que hablamos, en lo que, yo voy a hacer todo lo que mi compañero ordene, a que yo me venda como esclavo, y voy a hacer todo lo que mi patrón ordene, ¿por qué? porque el que se vende a sí mismo como esclavo, él, no recibe, no recibe sobre él la obligación, sino que, ahora, el patrón, adquiere el cuerpo, de esta persona, y entonces, ahora, cae la obligación de hacer todo lo que el patrón le ordene, de acuerdo a esto, nosotros encontramos que al decir Nasebe Nishmah, esto muestra una anulación de la voluntad propia, y entonces, hay un reconocimiento de que no hay ningún otro valor en el mundo, aparte de la Torah, esto es lo que yo estoy declarando con el Nasebe Nishmah, por eso, todo el que recibe sobre sí, la Torah y los preceptos, él está apartándose, apartándose de toda otra voluntad, que pueda provocar, una cosa contraria al espíritu de la Torah, y toda, toda su, todo su ser, todo el ser de la persona, y también, todas sus acciones, y todas sus, sus, sus movimientos, de ahora en adelante, son, exclusivamente, según la Torah, y esto es, lo que nosotros podemos describir como, Jaim She'el Torah, como vida de Torah, esta forma de, conectarnos con la Torah, que es contraria, completamente contraria, al camino de todos los pueblos, que ellos, quisieron, que ellos eligieron, en el momento de la entrega de la Torah, cuando preguntaron, que está escrito ahí, ellos no querían, adaptarse a la Torah, sino que la Torah se adapte a ellos, ellos no estaban dispuestos, a recibir la Torah, que, les exigía, a ellos, un cambio, en la forma de vida, un cambio, de que les prohibía, el asesinato, el robo, o el adulterio, por ejemplo, por eso, ellos, apartaron su mano, de la posibilidad, de recibir la Torah, cuando, supieron, que, en la Torah estaba escrito, no matarás, no robarás, o, no cometerás adulterio, bueno, la diferencia, de la que estamos hablando, entre Israel y los pueblos, está, incluida, en las palabras de nuestros sabios, si te van a decir, si una persona, va a venir a decirte, que hay, sabiduría, en los pueblos, créele, pero si, te dicen que hay Torah, en los pueblos, no le creas, no, a eso, no hay que creer, vamos a ver por qué, que estamos diciendo Torah, vida de Torah, vida de Torah, sin, pecharot, sin, acomodamientos, la vida de la Torah, nosotros sabemos que, cuando hay una discusión entre dos personas, hay, lo que se llama, o cuando hay un juicio entre dos personas, en hebreo se dice, pechará, pechará quiere decir, un acuerdo, uno dice blanco, otro dice negro, y llegan a gris, y se ponen de acuerdo los dos, no va a ser ni blanco, ni negro, va a ser gris, pero bueno, la cuestión es que se pongan de acuerdo, para que nosotros, tengamos una vida de Torah, no hay acuerdos, o vamos a tener una vida de Torah, o vamos a tener una vida que no es de Torah, porque, así yo escuché de Raúl, Jacob Neumann, que él dice que en la Torah no hay grises, o es blanco, o es negro, yo digo esto es blanco, y no puedo decir, es blanco, pero es un poquito, está un poquito oscurito, está un poquito, entonces no es blanco, lo mismo pasa con la verdad, yo no puedo decir, que una cosa sea, 95% verdad, si tiene un 5% mentira, ya es mentira, la verdad, o es verdad, o no es verdad, cuando ya cambia un poquito la verdad, ya deja de ser verdad, no va a ser un poquito más verdad, que un poquito menos de mentira, no, no hay, no hay, y lo mismo pasa con la Torah, yo no puedo cambiar la Torah, no puedo hacer acomodamientos con la Torah, la Torah me dice blanco, y es blanco, la Torah me dice negro, y es negro, la Torah me dice rojo, y es rojo, pero yo no puedo, hacer distintas tonalidades, no puedo cambiar las cosas a mi gusto, nuestros sabios, ellos ya, ellos se rompieron, se quemaron las pestañas, descubriendo, lo que, lo que la Torah, nos vino a enseñar, y nosotros, estamos en una categoría, tan pero tan baja, respecto a los sabios, que hubo en la antigüedad, que, escuchamos lo que ellos dijeron, sabemos que, ellos lo hicieron todo, sin ningún interés, y que, es la verdadera, la verdadera, concepción, la verdadera explicación, de las leyes, tanto hicieron, tanto, 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 que, no hay, no hay, no hay forma de, negar, las, las cosas que ellos descubrieron, a partir de la Torah, escrita, y oral, todo, todo esto, es, es, una, una herencia, que nosotros tenemos, que, no nos alcanza la vida, para estudiarlo, y, menos, se nos puede ocurrir, cambiar, cambiar alguna cosa, entonces, ¿qué pasa? Nuestros sabios dijeron, si una persona dice, que hay sabiduría en los pueblos, le podemos creer, pero si una persona dice, hay Torah en los pueblos, no le creemos, ¿por qué? porque, solamente nosotros, tenemos una vida, de Torah, sin, 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 cambios, sin, acomodamientos, una persona, que, está, aferrada a la Torah, hay una expresión en hebreo, que se llama, Ventora, hijo de la Torah, esta persona está, atada, a la Torah, con la misma conexión, o conectada a la Torah, con la misma conexión, que entre un padre y un hijo, que es una, conexión, eterna, en cambio, la sabiduría, una sabiduría cualquiera, cualquier sabiduría, no la Torah, cualquier sabiduría, no me obliga, a hacer ninguna acción, es conocido, el relato, sobre Aristo, o tal vez lo conocen, como Aristóteles, uno de los grandes, sabios de Grecia, de la Grecia Antigua, que cuando una vez, lo encontraron sus alumnos, haciendo cosas, muy extrañas, muy bajas, él dijo, ahora yo no soy Aristo, ahora soy, una persona común, cuando, estoy enseñando, cuando estoy, en una posición de honor, soy Aristo, pero, hay momentos que no, y esto es, la sabiduría, de los pueblos, es una sabiduría, es un conocimiento, que no me obliga, a tener determinada conducta, o tal vez no me obliga, a que esa conducta, sea una conducta permanente, o sea, que yo puedo portarme, como quiera, hoy soy, y mañana no soy, porque, porque hoy sé, y mañana, prefiero no saber, o pensar que no sé, se podría decir, entonces, que, cualquier persona, de otro pueblo, no está obligada, a mantenerse, dentro de un esquema, que lo obliga, a determinada conducta, inclusive, la misma sabiduría, lo libera, de vez en cuando, de, de, de lo que la sabiduría, le enseña, y esta persona, puede comportarse, como, una persona, sin ninguna sabiduría, ¿por qué? porque no está dispuesto, a, a modificar, su voluntad, o anular su voluntad, o a resignarse, a cualquier deseo, por eso, por eso, la forma de vida, se basa, en, hacer lo que uno quiere, no ponerse límites a nada, y, esto es lo que, los pueblos dijeron, antes de recibir la Torah, que está escrito en ella, ¿por qué? porque no se les va a ocurrir, nunca, decir, no sé, venísima, vamos a decir, y vamos a escuchar, no, nosotros queremos saber, primero, qué vamos a hacer, yo no puedo hacer algo, que esté en contra, de mi comodidad, de mi forma de vida, libre, de las palabras, de la Gemara, al principio, del tratado, de la Boda Sará, nosotros, estudiamos, que, esta, este comportamiento, se dio a los pueblos, para siempre, no solamente, antes de recibir la Torah, los pueblos, preguntaron, que estaba escrito, sino que, también, al final de los días, está escrito, que en el futuro, Hashem va a venir, con un Sefer Torah, como abrazando un Sefer Torah, en forma figurativa, por supuesto, va a presentarse, abrazando un Sefer Torah, y va a proclamar, todo el que se ocupó de ella, que venga, a recibir la recompensa, y no fuimos nosotros, los que fuimos a buscar la recompensa, primero, sino que fueron todos los pueblos, todos los pueblos, fueron a buscar la recompensa, todos se juntaron, todos los pueblos idólatras, y dijeron, delante de Hashem, Señor del mundo, yo quiero, yo quiero ser el primero, en recibir la recompensa, a Coyorjú les dijo, que hicieron, y empezaron a decir, las cosas que hicieron, y que le hicieron, solamente para la Torah, y para Israel, y Hashem les dijo, ustedes son, Shotim Shebaolam, son los tontos, más grandes del mundo, la persona que, se forzó, en la víspera de Shabbat, va a comer el Shabbat, y el que no se forzó, en la víspera de Shabbat, no va a comer el Shabbat, o que va a comer el Shabbat, pero con todo eso, yo les voy a dar, un precepto, muy simple, un precepto muy simple, que se llama, Sukkah, vayan, y construyan la Sukkah, enseguida, todos, todos fueron, y, construyeron la Sukkah, sobre los techos, acá no dice, no recuerdo por qué, exclusivamente sobre los techos, porque podían haberlo hecho, en el patio también, no es cierto, creo que, en los techos, lo hicieron para qué, para que nadie pueda subir, para no ofrecerle la Sukkah a nadie, si yo hago la Sukkah, en el patio de mi casa, en el patio, al lado de la calle, todo el mundo puede venir, entrar, puedo abrir, dejar la puerta abierta, para que todos entren, pero si yo la hago en el techo, entonces, la Sukkah es mía, es para mí, y nadie más la va a usar, porque la escalera, la tengo dentro de la casa, y no por fuera, el patio de Orojú, ¿qué hizo? sacó el sol, de su estuche, y hizo que el sol, brillara, como, en la época de Tamuz, Tamuz, para los que vivimos aquí, en Eres Israel, sabemos que Tamuz, es fuego, y cada uno, todos, todos, cuando sintieron ese calor, tan fuerte, que hicieron, salieron, salieron del azucar, y las patearon, se desconectaron del precepto, del azucar, que Hashem les dio, así dijo Rashi, y dijo Raba, ahí en la Gemara, una persona, que está sufriendo, una persona que sufre, cuando está cumpliendo un precepto, está libre del precepto, si yo estoy sufriendo en el azucar, si empieza a llover, en el azucar, estoy libre del cumpleo precepto del azucar, si el sol quema muy fuerte, y hace mucho calor, y no tengo como alguna azucot, que hay hoy en día, que tienen aire acondicionado, dentro del azucar también, yo no tengo aire acondicionado, ni ventilador en el azucar, y hace mucho calor, entonces, puedo salir, estoy libre del cumpleo precepto, pero, eso no significa, que yo voy a patear el azucar, como hicieron todos los pueblos, nosotros vemos acá, que también, después, de que, ellos, primero, cuando quisieran recibir la Torah, preguntaron, ¿qué está escrito? Después, cuando Hashem dijo, todo el que se ocupó de la Torah, venga a recibir premio, salieron corriendo a recibir premio, y ellos no habían hecho nada por la Torah, y Hashem les dijo, está bien, está bien, les voy a dar, les voy a dar un precepto simple, muy simple, la azucar, y, ¿qué hicieron? La patearon, la patearon, y esto está, por supuesto, está muy alejado, de lo que es, Nasebe Nishma, Akashor Hu, les dio a ellos una posibilidad, de recibir la recompensa, a pesar de todo lo que hicieron, y para esto, para esto, les puso una prueba muy simple, la prueba de, sufrir, al cumplir un precepto, al cumplir un precepto simple, es una prueba simple, ¿por qué? En lugar de salir de la azucar, con resignación, con tristeza, de que no puedo cumplir el precepto, como aparece en las leyes de azucar, en las leyes de azucar, está escrito, que si yo, tengo que salir, porque llueve, o porque hace mucho calor, o porque sopla un viento, que me vuela toda la azucar, yo puedo salir, por supuesto que tengo que salir, no puedo estar sufriendo, si estoy comiendo, o no puedo yo, permitir que me caiga, lluvia, en el plato de comida, esto me hace mal, me siento mal, entonces tengo la obligación de salir, pero con tristeza, porque no puedo cumplir, y nadie se le va a ocurrir, patear, el azucar, ¿por qué? Porque, si yo pateo el azucar, estoy mostrando que, el cumplimiento del precepto, me está, me está quitando comodidad, inclusive, en un momento como ese, en que yo tengo que salir, yo puedo salir, pero, yo no estoy, no estoy dispuesto a hacer, lo que la Torah me dice, y, entonces, yo desprecio el precepto, pateando el azucar, esto, esta forma de conducirme, me dice, que, si yo estoy sentado en el azucar, y estoy transpirando, no es para mí, por eso, está escrito, que ellos se desconectaron, y por cuanto, que el precepto, está en contra, de lo que yo creo, que es agradable, de lo que, es agradable para mi cuerpo, entonces, esto, yo siento que me daña, y puedo, desconectarme, en forma violenta, esto es todo lo contrario, a, a decir, que estoy, en la, en los días posteriores, a una fiesta, que estoy, disfrutando, de, la, lo que la fiesta me deja, y todo esto, por supuesto, que, eh, es el mensaje, que nos deja la fiesta, para, mantenernos con la conexión, y ya dijeron, ya dijeron, eh, a ver, que es lo que dijeron, ya dijeron nuestros sabios, que si se le exige a una persona, de otro pueblo, que se siente, en el Betamidrash, en la casa de estudio, y que se ponga a estudiar, esto para él, va a ser como un infierno, un infierno terrible, ¿por qué? porque esto, exige una entrega, exige un sacrificio, y sobre esto dijeron nuestros sabios, que, la sabiduría, en los pueblos, creemos, pero la Torah no, ¿por qué? porque ellos pueden, crecer, en sabiduría, todo tiempo, que, esto, no afecte, no les exija, condiciones, que tengan que cambiar, pero, la Torah, en los pueblos, no le creemos, ¿por qué? porque la Torah, la Torah muestra, nos enseña un camino, nos enseña una forma de vida, y, esto es algo que, la gente, tal vez, no está dispuesta a soportar, piensa que, yo, yo tengo mi forma de vivir, yo quiero vivir así, y nadie va a cambiar, mi forma de vida, Abraham vino, y Lot, ¿quién era Lot? Lot era el sobrino, de Abraham, ellos pueden darnos, un ejemplo, de lo que son, las dos formas, de, recibir la Torah, recibir la Torah, en una forma, anulando mi voluntad, o, recibir la Torah, buscando mi conveniencia, vamos a ver, cuando nosotros pensamos, en lo que está escrito, al principio, de la Perashat, Les Lejá, ya lo vimos hace, seis meses, nosotros, nos encontramos, con la grandeza, de Abraham y Lot, los dos, dos personajes, muy grandes, Abraham, cumple, todo, sin pensar, sin pensar, sin preguntar, sobre las órdenes de Hashem, cuando Hashem le dice, que salga de su tierra, y él no pregunta nada, él sale, sale de su tierra, sale del lugar, donde nació, y sale de la casa, de su padre, así como está escrito, en la, en la Torah, y a dónde va, va a una tierra, que él no sabe, cuál es, es una, hace Benishma, esto también, es un haremos y escucharemos, porque Hashem le dice, sal de tu tierra, del lugar, donde naciste, de la casa de tus padres, al lugar que te indicaré, al lugar que te diré, a qué lugar, no, te lo indicaré, todavía no sé, tú, ve, bien, con él, quién está, Lot, el sobrino, es una prueba muy grande, para Abraham, y también, podemos decir, que es una prueba muy grande, para Lot, y tal vez, una prueba mucho más grande, ¿por qué? porque, ¿qué es lo que hay agregado para Lot? Frente a, a la misma prueba que tiene que pasar Abraham, Lot no fue ordenado, la orden fue para Abraham, Lot está, acompañando a Abraham, acompañando al tío, y entonces, como no fue ordenado hacer esto, la prueba para él es mayor, y de acuerdo a la grandeza, esto, nos trae una pregunta, si decimos que, Lot, aparentemente, fue más grande que Abraham Abino, o sea, que la prueba para él, es más grande, entonces, ¿cómo podemos entender, lo que pasó, muy poco tiempo después, y, algo terrible, cuando Abraham Abino, le dice a Lot, sepárate por favor de mí, Lot, no reacciona, tenía que haberse puesto a llorar, tenía que haberle dicho al tío, tío, déjame estar contigo, si yo todo lo que soy, soy gracias a ti, pero él, sin dudar, elige ir a Sedón, una tierra que está regada, una tierra fértil, una tierra donde ve que hay riqueza, y ahí elige ir Lot, y él no tiembla, al saber que la gente de Sedón era tan mala, y tenía, tenía, tenía costumbres muy bajas, tenía una ley que es, la ley de, la anti-ley, donde no existía el reproche, no existían las cualidades, no existía nada, en Sedón no se podía hacer nada bueno por el otro, el que hacía algo bueno por el otro, lo mataban, y él va a vivir ahí, sin problemas, estando con Abraham Abino, se va a Sedón, y no solamente eso, sino que, cuando está ahí, cuando está ahí en Sedón, él proclama, no es posible para mí, ni Abraham, ni su Dios, no puedo soportarlo, ni a Abraham, ni a su Dios, como dice una cosa así, así explica Rashi, que estas son las palabras de él, ¿cómo es posible una caída tan fuerte, tan drástica, un cambio de punta a punta, saltar de la cima, caer al fondo del pozo, cómo es posible una cosa así? El secreto de esto, nos lo revela, el Or Yohel, creo que es el Rab Hasman, me parece, cuando, nos dice, que hay veces, que nosotros podemos ver, que las personas, absorben, ellos quieren la verdad, quieren mejorar sus caminos, como todos nosotros, ¿no es cierto? Pero con todo eso, no cambia, yo quiero, yo veo las cosas buenas, las quiero, las quiero llevar conmigo, pero, no cambio, me mantengo igual, sigo igual, ¿cuál es la causa de esto? Porque, ¿qué pasa? Si yo quiero mejorar mis caminos, si yo quiero elevarme, si yo quiero cambiar, romper mis cualidades, no buenas, quiere decir, que tengo cualidades no buenas, si quiero mejorar mis caminos, quiere decir, que tengo caminos, que no son tan buenos, y, ¿por qué yo no cambio? ¿por qué yo quiero mejorar mis caminos, sin sacar las cosas malas que tengo? Como por ejemplo, vimos con Esab, Esab era, Ismael, Esab, Esab, cuando, Ishak, y Rivka, mandan a, Jacob, a casarse con mujeres de la familia, él también, dice, ah, bueno, esto es lo que quiere papá y mamá, yo también voy a hacer eso, fue y se casó con, las hijas de Ismael, pero, se había casado antes con mujeres que nanita, no las divorció, ¿qué significa? Yo, me quiero corregir, quiero mejorar mis caminos, tengo caminos que no son tan buenos, quiero mejorar mis cualidades, porque tengo cualidades que no son tan buenas, pero, para poder mejorar, tengo primero que, sacar lo malo, para que entre lo bueno, surmera, veasé todo, apartarse del mal, y hacer lo bueno, tampoco alcanza con apartarse del mal, y no hacer lo bueno, las dos cosas, pero primero hay que apartarse del mal, cuando todavía yo no saqué, las cosas malas, no puedo traer las cosas buenas, en esta situación, con seguridad, que no voy a ver, no va a haber ningún cambio en mí, si yo agrego cosas buenas, a las cosas malas que tengo, porque las cosas malas, se comen las cosas buenas, como dice el Jafez Caín, en el caso de la Yonara, y, todo esto se compara, con, lo que está escrito, sobre, una persona que escribe, sobre, un papel que ya está escrito, yo tengo un papel, todo escrito, no tengo papel escrito, seguro que sí, tengo un papel que está todo escrito, y ahora yo escribo, sobre este papel, sobre el papel todo escrito, yo voy y escribo, sobre el papel todo escrito, ¿qué pasa? lo que yo escribo, no se nota, a pesar de que yo escriba, en forma clara, lo que yo quiero escribir, al escribir, sobre un papel escrito, esto no se nota, lo que escribí, no se nota, y no es lo mismo, que escribir, sobre un papel en blanco, que a pesar de que yo, no escriba muy claro, lo que escribí, sí se nota, porque antes no había, nada escrito, y ahora sí, la misma forma con nosotros, de la misma forma, si sobre, mi corazón, hay cosas, que están grabadas, bien profundo, sentimientos, y costumbres, pasadas, ¿cómo ahora yo puedo, apegarme a las cosas buenas, sin sacar, las cosas que están, de antes? tengo que, del tablero de mi corazón, tengo que borrar, primero, sacar todas las cosas no buenas, para poder empezar, a poner cosas buenas, por eso, la persona que quiere adquirir, las cualidades de la Torah, que quiere, tener, temor, a Shem, temor al cielo, que quiere tener buenas cualidades, está obligada a arrancar, de raíz, primero, todas las costumbres, no buenas, todos sus, sus caracteres, que son, a ver, sucios, dice aquí, a mejorar, mejorar, todas sus, cualidades despreciables, y solamente, entonces, no decimos que nosotros, tengamos esas cosas, por supuesto que no, pero tal vez, pequeñas manchitas, que tengamos, hay que tratar de, limpiarlas, sacarlas, para, tratar de, poner cosas buenas, en nuestro corazón, y entonces, ahora podemos llegar, a cualidades, adquirir, adquirir, adquisiciones eternas, por eso, está escrito, en Abraham Abinu, como está escrito, vamos a prestar bien atención a esto, está escrito en la Torah, les lejame arceja, mi molateja, o mi veta vija, está escrito, vete, de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, de, la casa de tus padres, tal vez, una persona, primero tiene que salir de la casa, no de la tierra, la Torah dice, sal de tu tierra, del lugar que naciste, y de la casa de tus padres, primero uno tiene que salir de la casa, después tiene que salir de la ciudad, y después tiene que salir, de la tierra, pero, la Torah nos lo dice al revés, ¿por qué? porque cuando hablamos de salir, salir, quiere decir, dejar, dejar, todas esas costumbres no buenas, cuando nos dice salir, de todas esas costumbres, que estaban enraizadas, hasta ese momento, y ahora él tiene que salir, el orden es inverso, ¿por qué? porque todo lo que se pegó, menos, es más fácil de sacar, las cosas que están pegadas, las cosas que están adheridas, con más fuerza, son más difíciles de quitar, y las cosas, por supuesto, las cosas que son más superficiales, son más fáciles de sacar, por eso, tenemos que ir, de lo más simple, a lo más pesado, o de lo más liviano, a lo más pesado, primero, tenemos que abandonar, las costumbres, que adquirimos, en la tierra, son las cosas, más livianas, después, después es posible, separarnos, de lo que se nos pegó, en la ciudad, en que nacimos, y finalmente, lo que está más fuerte, lo que está más pegado, son las costumbres, de la casa de los padres, eso es lo que está más firme, por eso, a Abraham se le pide, en esa forma inversa, tierra, lugar de nacimiento, ciudad, y la casa de los padres, que ahí estaba, toda la idolatría, y todo lo que le enseñaron, los padres, entonces, ahora, es posible, buscar, elevarnos, ir a la tierra, que te voy a indicar, a la tierra, que te voy a mostrar, esto es la diferencia, entre Lot, y Abraham Abino, Abraham, él, está buscando, elevarse, y solamente, después, de haberse desprendido, de todo lo que tenía antes, ahora, empieza su elevación, se va de la tierra, se va de la ciudad, se va, de la casa de sus padres, pero Lot, Lot, también él quería, apegarse, a las categorías, de Abraham Abino, él veía, que con Abraham, había, Abraham tenía, una riqueza muy grande, y aparentemente, no tenía hijos, entonces, ¿quién iba a heredar todo? Él, el sobrino, pero, él iba con él, iba con él, y, sus intenciones, aparentemente, eran buenas, pero, él no deja, no deja su pasado, por eso, cuando llegan, a la prueba, tan simple, a una prueba simple, donde se ve, el deseo, por el dinero, cuando Abraham le dice, vamos a separarnos, ¿por qué se separaron? Se separaron, ¿por qué? Porque había peleas, entre los pastores de Lot, y los pastores de Abraham, así como Abraham, tenía mucho ganado, Lot, también tenía mucho ganado, y los pastores de Lot, ellos, hacían que sus animales, coman en, propiedades privadas, o sea, estaban robando, en cambio, los pastores de Abraham, llevaban, el ganado, a tierra sin dueño, para no robar, entonces Abraham dice, no, tenemos que separarnos, ¿por qué? Porque, no podemos pelearnos, somos hermanos, y cuando se presenta, esta prueba, ahora, se, muestra, lo que, Lot, no sacó de su persona, o sea, ¿qué es lo que no sacó? No sacó, no sacó, su, sus, sus costumbres, lo que él traía, su deseo por el dinero, algo que estaba muy fuerte, en su interior, hasta que abandona, Abraham vino, y desciende, hasta el abismo, más profundo, uniéndose, la gente de Sedón, ¿cuál es la regla, en todo esto? en todos los temas espirituales, que nos conciernen, hay que sacar, separarnos del mal, primero, sacar todo el mal, que está en nuestro interior, y esto fue, las palabras del, Or Yael, Or Yael, que dijimos, que nos iban a aclarar las cosas, de acuerdo a todo esto, podemos agregar, y decir que, también, hacia afuera, se ve, en Abraham y Lot, que, aparentemente, ellos, tenían, o sea, vista, en forma exterior, podemos decir, que, ellos están, frente, a la misma prueba de, vete de tu tierra, ¿por qué? Vimos que, interiormente, estaban muy alejados, unos de otros, había una diferencia, muy grande, pero aparentemente, en lo exterior, aparentemente, estaban iguales, Abraham vino, el borra, todo su, todo su pasado, él se separa de su pasado, se separa de su familia, se separa de todos, y él va, con su corazón, para recibir, el reino del cielo, como está escrito, como está escrito, Allá me encuentra, el corazón de Abraham, que es, está honesto, delante, frente a él, no queda, en él, ningún, interés, ningún, ningún, sentimiento, hacia, ese, el pasado que dejó, y él, y él, se entrega, a sí mismo, completamente, a la orden de Hashem, y a su Torah, en cambio, Lot, él va con Abraham, va con Abraham, todo el tiempo, que, todo, está bien, todo está cómodo, él va con Abraham, en forma, mirando desde afuera, nosotros mirando, aparentemente, vemos que, él es uno más, de la gente de Abraham, hasta, que, podemos decir que, a ver, ajet, abro, lo, acar, mitoho, pero él no dejó el pasado atrás, y él hace una cuenta, hace un cálculo, que es, por el momento, es conveniente, estar con Abraham, y, ¿por qué? porque va a heredar, va a heredar toda la riqueza, toda la riqueza de Abraham, la va a heredar él, él tiene su riqueza, pero también, todo lo que tiene Abraham a vino, va a quedar para él, tal vez cuando, él ve, la riqueza que hay en Sedón, los ojos, se le salen, él ahora ve, esos campos regados, él va con Abraham, por el desierto, no hay agua, no hay comida, con tanta dificultad, le da de comer a los animales, y a pesar de que es rico, él ve la riqueza de Sedón, ve que Sedón, es una fuente de riqueza impresionante, los campos regados, fértiles, y esto, se le desbordan los ojos, y decide, yo no puedo ni con Abraham, ni con su Dios, y se desconecta, y por supuesto, que, para Abraham, la conducta de Sedón, para Abraham y su casa, la conducta de Sedón, es algo tan despreciable, y, no quieren saber absolutamente nada, no le interesa, absolutamente, nada le interesa la riqueza de Sedón, pero, para Lot, no es posible, para él vivir, ni con Abraham, ni con su Dios, es posible, que esta sea la explicación, de la diferencia, entre, también entre Ruth, y Orpá, la miglat Ruth, que leímos en Shavuot, también, ellas iban juntas, iban juntas, por un camino muy largo, junto a, su suegra, Naomi, y, a pesar de que Naomi, les decía, que no vayan con ella, porque, una vez que habían muerto, había muerto el marido de Naomi, y habían muerto, los dos hijos de Naomi, que eran los dos esposos de ellas, de Ruth y Orpá, ellas eran princesas de Moab, y Naomi les decía, quédense en Moab, y tengan vida de princesas, pero, ellas, seguían, y, seguían con Naomi, dijeron nuestros sabios, los dos, a ver, a ver, qué es esto, a ver, déjenme ver cómo termina, para poder explicárselos, Bien, aparentemente tanto le dijo Naomi a las dos que vuelvan a su casa hasta que en un momento Orpá se quedó sin fuerzas escuchó, iban a ser pobres en él de Israel viudas las dos, en cambio ella podía volver a Moab a ser rica, a ser la princesa otra vez de Moab y se quedó sin fuerzas, ya no podía, se debilitó se debilitó y entonces qué hizo, dice el versículo y Orpá besó a Naomi, besó a su suegra y se fue y Ruth se apegó a ella en el momento de la prueba Orpá, cuando las dos estaban ahí frente a Naomi y Naomi les decía que la dejen ahí salió la verdad, salió la luz Orpá, se supo, ella fue y estaba con Naomi cuando, cuando todo estaba bien pensando en, soñando en lo que iba a ser la vuelta con Naomi a la tierra de Israel pero Naomi les dijo, no, no va a ser las cosas como fueron hasta ahora, va a ser muy difícil estar allá en cambio Ruth, Ruth, ella no le importó ella estaba apegada, quería apegarse a Naomi quería apegarse a la Torah y por eso está escrito y esto es lo que tenemos que hacer nosotros nosotros, bueno, nosotros sabemos lo que está escrito en la Torah tal vez no podemos saber más cada vez a medida que vamos estudiando vamos sabiendo más lo que está escrito en la Torah pero nosotros, así como nuestros antepasados recibieron la Torah hace muchos años y cada año nosotros recibimos la Torah también este año tenemos que decir Nasebe Nishma en estos días que son los días que pasó pasó un poquito ya la fiesta de Shavuot son los días en los que nosotros tenemos que mostrar qué es lo que nos queda de Shavuot no tenemos que mostrárselo a nadie tenemos que mostrarlo a nosotros saber qué es lo que queremos no estamos junto con Abraham Abinu frente a los campos de Sedón y tenemos que elegir entre una cosa y otra nosotros estamos solos con Hashem y a cada momento tenemos que elegir si seguimos con Hashem o lo aleno ¿qué hacemos? está la elección nosotros tenemos la elección nosotros podemos decirle a Hashem Nasebe Nishma vamos a hacer y vamos a escuchar y seguir avanzando en esto que es nuestra vida ¿para qué? para que tengamos una vida de Torah en esto que esassembla a los dejadores sobre esta es lo que nos pasa